¡Vamos, vamos, vamos! Aprovechó Picante Pereira y casi marca el primero del partido, alejó. A ver. Va larga, ahí va. Cabral corta, mirá Pereira lo que hace. Parece que se le va, vuelve, frena y mete el remate. Qué bien anda Pereira, el delantero de Belgrano. Es peligrosísimo. ¿No era tiro de esquina? Qué buena pregunta más ese, güey. Era tiro de esquina. Al ataque se viene otra vez Belgrano, la lleva el Kukimar, que se entrega para Picante. Cuidado con Rigoni, ahí está. ¡Saja! Rigoni de nuevo y se lo pierde. Increíble pero real el chino. Una vez más sacando la cara por la academia. Tocaba a Farré, aquí le cae a Márquez. Sigue con la pelota Márquez, va Márquez. Ha aplicado Márquez ahí, tiene que girar, tiene que soltar, tiene que descargar. Qué buena jugada armó y está Márquez, tapó Saja, Márquez Saja. Impresionante lo del chino. ¿Qué me van a decir? Lo que sacó el chino Saja, por Dios. Racing se los deje porque lo fabrica Belgrano y tocando llega y complica muy bien Saja. Otra vez se viene Rigoni y Saja. Saja, impresionante el chino Sebastián Saja. Mandando la pelota al tiro de Gina, convirtiéndose en una muy buena figura del partido. Acá está primero la jugada, el toque, miren la que hace Márquez. Va amagando, va a volver, engancha, no lo pueden parar y ahí mete ese derechazo que tapas Saja. Belgrano ha generado las situaciones más complicadas. Vean ustedes cómo se arma la jugada. Por la derecha, vean ustedes cómo el jugador de Belgrano, esta es la primera. Uy, qué remate de zurda, muy bueno, de Rigoni. Escuchá, 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 perdóname. Es buena esta, domina Velázquez, centraliza para Teté, la sacó Fenómeno. Viene entre el centro de Márquez, ahí está el gol de Picante. ¡Gol! ¡No! Se lo perdió, increíble. Increíble, recorrió la red por afuera, pensé que entraba, te juro. Increíble, el Picante, pero ahí era lo que se perdió. Es increíble, pero es cierto, es real, Alejo. Miren cómo arma la jugada. Cómo saca la jugada para la derecha Belgrano. Acá viene el centro, entra solo, define. Esas son las diferencias claras a favor en el trámite de Belgrano de Córdoba sobre un Racing que ya no le encuentra la vuelta al partido. Y la gente... El saque de manos que se viene. Juega Villana sobre el área, la quería buscar Viola, piden penal. ¡Penal! Penal, señores, para la Academia y penal para Racing por mano. Ya lo vamos a ver, Alejo. La avivada de Viola fue, ¿no? Lo corre Viola el jugador porque va a buscar el lateral. Ya la vamos a ver la jugada. Y me parece que le queda la mano. Y el jugador de Belgrano, en un acto instintivo, manotea la pelota. Y el árbitro, Laverni, marca el penal. Va el goleador. Al chino, ¿no? A Saja. A Saja. En el peor momento de Racing, Racing tiene un penal a favor. Va Sebastián Saja. Pateó con Arsenal y con Boca. Convirtió los dos. De aquel abrazo inicial antes del comienzo del partido, a este duelo cara a cara, pie a mano, entre Sebastián Saja y Juan Carlos Solave. Tercer penal en contra que tiene Belgrano. Todos se los convirtieron. Va a tomar carrera el chino. Saja frente a la pelota. La Academia quiere convertir. Toma la responsabilidad del capitán académico. Ahora es todo aliento para Racing. Si Alinsky discute con el árbitro suplente, te lo digo. Mirálo, Willer, a Mecontaz. Le va a pegar Sebastián. A tomar carrera Saja. Ya vamos a ver la jugada. Saja a tomar carrera el chino. Tomó carrera. ¡Gol! 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 En las dos áreas. En los dos arcos. Es el responsable de este resultado. Sacó todo. Y además anota el gol de la victoria parcial Racing. Le gana Belgrano 1 a 0. El chino. Con el idioma del gol para la Academia que gana. A ver la falta. Ahí está la mano. Está la mano clara del número 6 de Belgrano. Lo fusiló Saja. Símbolo de este Racing que estaba en dificultades contra Belgrano y que marca el primer gol del partido. 34 minutos de penal Saja pone a Racing en el grito. Allá va De Paul levantando la pelota. Se preparará a pillar para buscarla arriba. Otra vez Velázquez para afuera. Penal y para afuera. Esto es penal y para afuera. No hay más nada que decir. Y roja directa. Penal y para afuera. Roja directa. Se va Velázquez expulsado. Te digo, una tontería de Velázquez. Es un muy buen jugador de fútbol. Pero acá le erró, te digo. Codazo, penal y expulsión. Todo por la calentura del partido. Penal para Racing. Velázquez, no sé por qué. Venían hablando con Villar, muchachos. No tengo idea. Villar venía calentando a todo Belgrano. Miren cómo va directo. Vean ustedes cómo va directo. Va el golpe. Ahí está. Cae Villar. Ahí va, miren. Un codazo impresionante. Y te digo algo. Le muestra roja directa, pero tenía amarilla. Sí, tenía amarilla. Así que va Zaha. Y te cuento el entretenón. Zaha se lo había dado a Viola al penal. Pero entre la gente y los compañeros, hicieron que Zaha vaya a patear el penal. Ahí habla, mirá. Viola le dijo, dale, espérale vos. El chino se ríe. Hacía rato que estaban tanto Villar como Velázquez en un duelo personal los dos ahí. Aquella jugada que termina con amarilla de Villar. Fue a Velázquez. Fue a Velázquez. Velázquez después saltó y va con el codo contra Villar también. Que es amonestado Velázquez. Y ahora esto. La verdad es que esa reacción de Velázquez que es absolutamente clara, nítida y que no hay nada para discutir, termina perjudicando claramente a su equipo. Hay que pensar un poco más en estos momentos. Le va a pegar el chino Zaha. Va a tomar carrera Sebastián Zaha. Frente a Olavo otra vez. Ahí está Juan Carlos. Se aleja de la jugada de T. González. Hasta ahora el chino siempre optó por el remate cruzado y fuerte. Vamos a ver si sigue con esa característica en el golpe de pelota. Se para Zaha. 35 y fracción. Va a dar la orden. Saúl Laberni. Va el chino Zaha. Es penal para Racing. Va el chino. Va Sebastián Zaha. Ahí va. Zaha. ¡Pah! Lo rebota y la saca Lolo. Se lo pierde el chino. Acaba de manograr el penal del chino Zaha. Ahí está el remate de Zurda. Olave va a ese palo. La pelota pega en el caño izquierdo. Un remate muy fuerte. Y después le vuelve a Zaha que vuelve desesperado. Auche que quiere salir por afuera. Lo marca T. Auche que va. Gana bien la posición. La tiene que soltar por el medio. Viola que la aguanta. Escapa Lolo. Toca para Auche. Aquí está Auche. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de Auche! Le pone punto final al sufrimiento. Y Racing ahora sí. Ahora sí. Le dice a Belgrano que le gana 2 a 0 después de aquel penal malogrado por Zaha. Racing 2, Belgrano 0 en el final del partido. Grande Viola. Vean ustedes la jugada que hace primero Auche. Le da la pelota a Viola. Miren lo que hace Viola. Vuelve y le devuelve la pelota a Auche que define de Zurda. Gran mérito de Auche. Gran devolución de Viola. Confirmación de la victoria de Racing 2 a 0. Y la cancha de Racing es la sucursal del manicomio. Se está yendo a Villar de la cancha. Va a ingresar Luciana Huéz. El desahogo de los hinchas, de los jugadores, del cuerpo técnico. Escrivete. Un saludo. Un saludo.